febrero 15 encomendar nuestro temor a dios en tu mano encomiendo mi espíritu tú me has redimido o jehová dios de verdad salmo 31 5 lectura adicional recomendada lucas 23 44 al 47 aunque sean muchas las cosas que nos angustian a todos apenas uno de cada 100 pone su vida sabiamente en manos de dios hay infinitud de personas que viven alegres y despreocupadas en su día a día como si estuvieran en un cómodo nido ajeno a cualquier molestia sin embargo cuando se enfrentan a algo que les aterroriza de verdad una angustia mortal se apodera de ellos no se encomiendan a dios ya sea porque se engañan a sí mismos con vanas ilusiones convenciéndose de que las cosas irán bien a pesar de todo o porque el terror les paraliza o desconcierta de tal manera que no sienten deseo alguno del cuidado paternal de dios cuando las diversas tempestades de la prisión nos hagan tambalear o hasta nos derriben nos aparten del camino del deber o nos hagan abandonar nuestra posición el único remedio para callar nuestros temores es pensar que dios es nuestro protector además del autor de nuestra vida confiar en él es la única forma de aligerar nuestras cargas y evitar precipitarnos en el abismo de la tristeza en vista pues de que dios sea bien a cuidar de nuestras vidas y apoyarnos busquemos siempre su refugio cuanto más expuestos estemos al peligro más sabremos de meditar en esto esta confianza nos ayudará a desempeñar nuestro deber con presteza y constancia y avanzar libres de temor hasta llegar al final de nuestro camino como pues puede haber tantas personas perezosas e indiferentes y como puede abrumarnos la ansiedad y aterrarnos el peligro y los obstáculos de tal forma que no dejemos lugar para la intervención de la providencia de dios meditación pocos consuelos tan grandes existen como el que produce poner la vida propia en manos de dios podemos encontrar paz en él con independencia de las tempestades que nos azote cuál es tu mayor temor piensa en el consuelo que puedes disfrutar si encomiendas tu temor a dios febrero 15 nunca obtendremos la libertad y la satisfacción a largo plazo que pensamos que la autosuficiencia nos dará ignorar a dios nunca ha sido un camino hacia la bendición hay dos mentiras que nos entientan de una u otra forma son las mentiras que alentaron la decisión desastrosa de adán y eva en aquel momento de tentación en el jardín es verdad estas mentiras tienen tanto poder ahora como en aquel entonces la primera es la mentira de la autonomía esta mentira establece que tú eres un ser humano independiente con el derecho de vivir como tú lo deseas si eres padre sabrás que tus hijos tienden a abrazar esta mentira es por esto que a ellos no les apetece tu corrección y no estiman tu autoridad desde el inicio nuestros hijos creen que sus vidas les pertenecen y que ellos son la única autoridad que necesitan pero no nos pertenecemos a nosotros mismos si dios nos creó y lo hizo entonces le pertenecemos a él yo acostumbro pintar a manera de pasatiempo y cuando termino una pintura esta me pertenece precisamente porque yo la hice la pintura no es autónoma de la misma manera la autonomía humana es una mentira la segunda es la mentira de la autosuficiencia la cual establece que tengo todo lo que necesito en mi mismo para ser aquello a lo que fui llamado a ser la verdad es que dios es el único ser autosuficiente en el universo nosotros fuimos creados para ser dependientes primeramente de dios luego de una comunidad todos necesitamos ser enseñados animados advertidos fortalecidos perdonados sanados restaurados consolados amados reprendidos y salvados no podemos hacer estas cosas por cuenta propia la autosuficiencia humana es una mentira jesús nos llama a rechazar la mentira y a venir a él debajo de su yugo es donde podemos encontrar libertad él dice vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana mateo 11 28 a 30 podemos obtener libertad pero no en las promesas vacías de la autonomía y la autosuficiencia la verdad la verdad y la verdadera libertad se encuentra cuando la gracia ata tu corazón a cristo una vez librado de intentar ser lo que no puede ser podrás llevar la carga ligera del perdón y la gracia restauradora para profundizar y ser alentado génesis 3 y y y y